En este tutorial vamos a dibujar a un personaje persiguiendo a una mosca con un garrote. Es una práctica de movimiento y también de trazo. Empezamos con un boceto previo en el cual vamos a poner énfasis en la acción que está haciendo nuestro personaje. Con ambas manos está corriendo y sosteniendo un garrote bastante grande, bastante pesado y al mismo tiempo se está impulsando porque está en una carrera loca. Importante que cuando dibujamos movimiento, cuando dibujamos alguna acción, hay que transmitir también una historia. En este caso, bueno, este personaje va furioso persiguiendo a un molesto insecto, a una molesta mosquita que ya le ha llenado los tuétanos, que ya lo ha sacado de sus cabales, que lo ha desquiciado y entonces la está persiguiendo con un sendo garrote para aplicarle ahí un truño. Bueno, ya tenemos nuestro boceto. Ahora quiero que veas qué vamos a hacer con el boceto, pero en una hoja de celofán que está encima. Y Vanewski, ¿qué es esto tan raro que tienes aquí? No es nada raro, es un blog de dibujo que tienen una camisa de protección de papel muy suave, muy delgado y que podemos ver lo que está del otro lado. Entonces, en la hoja gruesa, en la hoja de papel dibujé mi trazo, mi boceto y encima en esta hoja transparente o de protección estoy trazando con lápiz, no con tinta, ojo, esto es con lápiz. Me han preguntado muchas veces, Vanewski, ¿tú siempre sugieres que el boceto sea suave? Sí, siempre debe de ser suave el boceto. ¿Y nunca dibujas con fuerza y con intensidad con el lápiz? Claro que sí, cuando no voy a entintar, cuando el lápiz va a ser el trazo definitivo, ahí sí que se vale y es necesario marcar bien el lápiz, marcarlo con intensidad. En este tutorial estamos haciendo el boceto muy suave, como lo pudiste ver, y encima ya en la hoja donde vamos a definir el dibujo, aquí estoy remarcando fuerte y con intensidad y con lápiz. No con tinta, este dibujo no se va a entintar, se va a quedar así a lápiz. Y como puedes ver, estoy poniendo muchos detalles. El boceto solo me sirvió para marcarme el tamaño, las formas geométricas básicas simples, pero con tu lápiz sí le vas a poner ya sombras, le vas a poner detalles, le marqué muy bien las cejas, le voy a poner aquí los dientes apretados así, gruñendo. Y me encantaría que tú copies este tutorial. No hay nada de malo en copiar. Y cada que hagas una copia de este canal, ponle tu firma. Porque así tú estés copiando este ejercicio, tú le estás poniendo tu propia creatividad. Así que siéntete orgullosa u orgulloso, no hay nada de malo en copiar. Y lo que sí yo te diría, sin ánimo de juzgar a nadie, lo que está mal es cuando calcas. Lo que está mal es cuando no le pones nada de tu creatividad. Si tú copias un dibujo y lo usas como referencia, pero tú le pones tu propio toque, si tú le pones tus propias líneas, si tú lo miras y lo estás dibujando en tu cuaderno, eso es maravilloso. Cuando calcas el dibujo, cuando simplemente lo estás, digamos que, cuando estás calcando el dibujo sin poner nada de creatividad tuya, ahí sí que no te ayuda como dibujante. Yo te sugiero que cada copia que hagas le pongas algún toque tuyo. Por ejemplo, este personaje que está furioso, ¿qué tal si tuviera la boca abierta y gritando? ¿Cómo se te ocurre que sería? Dibújalo igual, exactamente igual, pero con la boca abierta. ¿O qué tal si en lugar de tener el pelo así picudo, tal vez se lo pones largo? ¿O si en lugar de un garrote le pones un martillo? ¿O un matamoscas gigante? Te estoy dando algunas ideas para que tú le pongas tu toque y tu interpretación. Y aquí vamos a dibujar a nuestra amiga Mosquita que va huyendo, pero tranquila, sabe que este amigo nunca le va a dar, nunca le va a tinar. Que la Mosquita Flu, que así se llama, se sabe bastante ágil y sabe que siempre va a escapar de Drill. Drill es este amigo que se encorajinó bastante con la mosca y busca darle fin. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Inténtalo. Este blog de dibujo lo vas a encontrar en cualquier país de habla hispana. Son muy simples estos blogs. Son blogs de dibujo. Tienen una hoja de protección o camisa y van intercaladas con las hojas de dibujo. Aquí te dejo el boceto. Aquí te dejo el terminado. Espero que te hayas divertido y ya lo sabes. Tu mejor dibujo de Mosquitas Molestas será el próximo. ¡Nos vemos! ¿Quieres aprender más de dibujo? Te invito al curso de Caricatura Tune Online. Es un curso dividido en módulo básico, intermedio y avanzado. Es para todos, para quien empieza de cero o para quien quiere perfeccionar sus habilidades. Aprenderás por medio de videos exclusivos, material PDF complementario y bonus extra de regalo. Asimismo, el enfoque es en que tengas asesoría personal, avances paso a paso y que sea a tu propio ritmo, divirtiéndonos en el proceso. Si quieres más información, escríbeme a mi correo electrónico. Y ya lo sabes, nuestro mejor dibujo es el próximo. ¡Nos vemos! Gracias.